Hola amigos de HDSLR Lab, hoy os vamos a mostrar cómo hacer el efecto Kenbars en Final Cut X. Abrimos el programa y en mi disco duro externo creamos un nuevo evento. Os recomendamos hacer esto en un disco externo y no en el disco del ordenador. Lo llamo Kenbars, abro un nuevo proyecto también en vídeos y el nuevo proyecto lo llamaré Tutorial Kenbars. Las propiedades del proyecto las que uso habitualmente y con el formato ProRes 444 que también es el que utilizo habitualmente, cada uno de vosotros puede utilizar las propiedades y el formato que creen necesario para luego proyectarlo. Yo me quedo con este, ok, importamos los archivos. Tengo una carpeta donde tengo las fotos con las que voy a hacer este efecto. El efecto Kenbars se utiliza para animar imágenes fijas o fotografías y de esta manera aportar mayor dinamismo a nuestro proyecto. De forma popular estamos acostumbrados a ver videoálbums de cumpleaños, vacaciones, bodas, etc. Y a nivel profesional se puede utilizar como recurso por falta de piezas de vídeo, documentales, de historia, etc. Y en definitiva apoyar la falta de material de vídeo. Ahora, según lo vayamos viendo, os va a quedar más claro. Lo primero que haremos es en Final, Preference, aquí donde pone Steel Image, Default Length is 5 segundos, le estamos diciendo que la imagen que bajemos al Timeline durará 5 segundos, ¿de acuerdo? Así no tenemos que ir ajustando tiempos. Cada imagen que bajemos van a durar lo mismo. Con lo cual, de tal manera, con las 10 imágenes que tengo, voy a contar, digamos, lo que fue la prueba deportiva en cuestión. Vamos a bajar con la E la salida en meta. Bajaremos de nuevo otro clip más del corte de cinta. Veis que ya los clips son iguales y los clips son de 5 segundos cada uno, porque lo hemos predeterminado antes. Bien. La salida y el ambiente de salida. Todo lo bajamos con E, ¿de acuerdo? Bajamos con la tecla E y no nos solapa al anterior clip, sin dejar ningún hueco entre ellos. Otro clip. Durante la prueba. Otro de paisaje. Este otro, por ejemplo. Ponemos esta otra. Que es el habituamiento. Otra sobre el recorrido. Y finalmente, la llegada a meta. Bueno, con esto más o menos podemos contar la historia. Vamos a meter una transición, una normal. El cross-dissolve lo vamos a meter para que entre cada fotografía y fotografía no haya un salto, ¿de acuerdo? Que haya una pequeña disolución. Cada uno. Cada... Bueno, esto es un poco laborioso, pero tampoco llega. Llega a muchas cosas. Cada uno dura un segundo, pero lo tenemos predeterminado también. Eso se puede cambiar, pero bueno, un segundo es suficiente. Hasta aquí no hemos descubierto nada nuevo. ¿Vale? Porque todavía el efecto que en bar no lo hemos hecho. Nuestro vídeo sería algo así. Empezaría ahí. Ahí tenemos la transición. Otra foto. Otra transición. Y así va pasando el vídeo. Otra transición. Poco a poco. Si le queremos dar un dimena mismo, como os había explicado antes, pues nos vamos a ir a la foto. Nos metemos en esta crucecita de aquí. Lo vemos aquí. Y arriba pone que embarra. El marco verde es el Start y donde comenzará la animación. Y el rojo en es donde finaliza. El asparroja la llevaremos hacia el punto que nosotros queramos llevar la animación, en este caso el Zoom. Vamos a procurar, si las imágenes no tienen mucha calidad, no ampliar mucho la foto. Aquí se ve que viene del marco verde al rojo, va a hacer una ampliación. Conviene, ya digo, no ampliar mucho para que no se note que la imagen es de baja resolución. Si tenéis imágenes de buena resolución, pues mejor. ¿Vale? Lo ajustamos ahí. Perfecto. ¿Vale? Y do. Bueno, vamos a ver un poco cómo sería. Ahí vemos cómo sería. Muy bien. Siguiente imagen. Lo mismo. Le damos a la herramienta de recorte. Marcamos que embarra. Y Start lo abrimos. Aquí viene por defecto el End más grande que el Start. Pero nosotros lo ajustamos a la medida que queramos. Y cogiendo el ancho de imagen que queramos. En este caso, lo que vamos a hacer es situarnos ahí. Y el marco rojo, llevarlo hacia el dorsal que se vea que el ciclista en cuestión es Scarting. Aquí vamos a ver cómo la imagen se va a ampliar mucho y perderá definición. Down. Y vemos a ver qué tal el efecto. Ahí está. Y ahí está. Creo que se puede ir viendo bien de lo que trata el efecto. ¿De acuerdo? Siguiente foto. Vale lo mismo. Herramienta de recorte. ¿Qué más? Vamos a recortar por aquí. Hacemos un pequeño... Aquí vamos a hacer un pequeño zoom. Perdiéndonos en la gente. Es un poco... Ya veis la moría. Sueme andar un poco ajustando. Pero, bueno, tampoco rápidamente se le va cogiendo el aire. Es mucho de buscar encuadres y así. Vale. Esta puede quedar por aquí viendo. Vemos cómo queda. Bien. Ahí nos pedimos un poquito la masa. Perfecto. Vale. La técnica la estamos entendiendo bien, ¿verdad? Vamos a proseguir. Un poco más rápido. Aquí mismo. Nos ajustamos a los ciclistas. Y la foto vamos a intentar coger la mayor posible para coger el puente. Que es significativo y bonito. Esta nos puede valer aquí. Done. Esta otra, pues lo mismo. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo. Con un zoom de retroceso, por así decirlo. Que nos haga este efecto. Bien. Estos otros. De igual manera. Nos centraremos en los carteles que señalizan la prueba. Ya veis que es bastante configurable a vuestro gusto. Y bueno, así con cada una de ellas. Lo mismo. Esto vamos a dejarla así como viene predeterminada. Está igual. Vamos a moverla un poquito a la derecha. Y centrarnos en los ciclistas. Done. One. La llegada. Aquí. Bien. Ajustamos. Ahí. Bien. Y por último la meta. Aquí. Conviene que hagáis esta práctica. Con varias fotografías. Para irlo soltando. Porque hay veces que, bueno. Tirando las fotografías. Como veis no es... No va todo lo suave que gustaría. Y bueno. Como soltura pues no viene mal. Vale. Está por ahí. Bueno. Pues ya hemos acabado. Vamos a ver el resultado final. Vemos como hablábamos. Que da un poco de dinamismo. Malas imágenes. Sin llegar a ser vídeo lógicamente. Pero sí que lo hace más... Más dinámico. Y ameno. Ok. Va un poquito más lento quizá por... Todavía no ha renderizado todos los efectos. Pero nos vale para... Para ver el resultado final. Aquí. Un poquito más despacio. Depende de lo que ampliamos. Y del tiempo que le demos a la imagen. Pues hará un zoom más despacio o más rápido. Aquí igual. Y aquí igual. Para darle un poquito más de gracia al vídeo. Y a dejarle rematado. Vamos a meterle un poquito de música. Tenemos por aquí a Bruce. Lo llevamos al principio. Lo ajustamos. Ahí al final. Esas... Esos puntitos que veis ahí. Tiráis de ellos. Veis esa sombra. Eso es un fade in. Fade out. Del audio. Para que entre. De menos a más. Y aquí igual. Se vaya de más a menos. Bueno. Por qué cosa. Vamos a ver el resultado final del vídeo. Y ya con la música. Pues ya es otra cosa. Vamos a ir el fide infiado de la música. Lo ponemos arriba. Y ya es otra cosa. Si veis a veces que va con un poco de tirones es porque todavía no está renderizado. Una vez que los cortemos va de una manera mucho más fluida. Y nada más. Espero que este tutorial os haya gustado. Que le podéis sacar provecho. Y nada. Nos despedimos con Bruce Lefondo. Y hasta un próximo tutorial. Muchas gracias. Y hasta la próxima.